Mopar Mopar es la marca de la postventa de Fiat y de nuestras marcas Chrysler, Jeep, Tosh y Ram. La unión de esas dos marcas genera una postventa unificada denominada Mopar. ¿A dónde estamos apuntando este año? Primero a unificar las dos marcas y tomar las mejores prácticas de las dos. Por ejemplo, la capilaridad de Fiat, el servicio o tratamiento que tenía Jeep. Esas dos cosas tenemos que aprovecharlas en una y en otra. Y el otro gran pilar del año 2018, una vez unificadas las dos marcas y una vez ya los sistemas de ambas unificados y trabajando ordenadamente, estamos atacando el área de servicios. Nuestro pilar fundamental en el área de servicios este año es un programa que se llama Mopar Vehicle Protection, que tiene dos grandes productos. Uno es la garantía extendida. Podemos ir hasta dos, tres o cuatro años de garantía extendida con diferentes niveles de servicio. Puede ser una garantía extendida completa o una garantía extendida para el área de mecánica del auto. O el otro gran producto que tiene Mopar Vehicle Protection es el plan de mantenimiento programado. Es decir, uno puede ir en el momento que compra el auto o cuando hace también el primer service, un paquete de servicios que uno lo dejan tranquilo en que ya no va a tener sorpresas a lo largo de la vida útil de su vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!